Noticiero El Zamorano presenta Noticias Internacionales La suspensión preventiva de la vacuna AstraZeneca crece como bola de nieve. Portugal y Eslovenia se unen a la larga lista de países que han retirado la vacuna de forma preventiva por los temores vinculados a posibles casos de trombosis. Según el laboratorio anglosueco, no hay pruebas de que el uso de la vacuna provoque trombos y señala que solo ha habido 30 casos entre 5 millones de dosis aplicadas en la Unión Europea. A nivel mundial se han administrado más de 370 millones de dosis de AstraZeneca, una de las vacunas más baratas, crucial para las naciones más pobres. Un grupo de expertos se reúne el martes para analizar la seguridad del fármaco. La OMS sigue recomendando su uso. La recomendación, en el punto en que estamos, es que el beneficio de vacunar con AstraZeneca y otras vacunas supera el riesgo de infección por COVID-19, que sabemos tiene un significativo impacto en personas con enfermedades graves, hospitalización y muerte, declaró la directora general aljunta de la OMS para acceso a medicinas y vacunas, María Ángela Cimao. España ha suspendido durante 15 días la vacuna de AstraZeneca a la espera de más información sobre los casos de trombos. Francia también ha suspendido la vacunación con esta fórmula, mientras investiga si hay una relación de causa y efecto con los casos de trombosis. La Agencia Europea de Medicamentos insiste en que no hay evidencia de que la vacuna AstraZeneca provoque la aparición de trombos, pero revisa a fondo los datos y ha convocado una reunión especial para este jueves. La guerra de Siria cumple 10 años y muchas esperanzas de un fin inminente. Manifestación multitudinaria en Idlib, en el décimo aniversario de la guerra civil siria. Miles de ciudadanos del último bastión rebelde de este país salieron a las calles hondeando las banderas del ejército libre sirio para mostrar su hartazgo ante una guerra que parece interminable y su rechazo al gobierno de Bachar al-Assad. El 15 de marzo del 2011 y empujado por la primavera árabe, estallaba en este país una revolución contra dicho régimen que acabaría desembocando en un conflicto civil causante de la crisis humanitaria más grave de la historia reciente. Los enfrentamientos entre las tropas del régimen y los rebeldes acabaron por convertirse en un auténtico avispero de facciones, con los yaístas del autodenominado Estado Islámico aprovechando la situación y con un sinfín de países interviniendo de una manera u otra. El resultado, hoy por hoy, más de 5 millones y medio de personas abandonando el país y otros 6 millones de desplazados internos, con más del 80% de la población viviendo en la pobreza y el país completamente destruido. Según cálculos del Observatorio Sirio de Derechos Humanos, cerca de 400.000 personas han perdido la vida durante el conflicto, con 117.388 bajas civiles, de los que 22.254 eran niños. Y Nokia anuncia un recorte del 11% de su plantilla. El gigante finlandés de la tecnología, sumido en una importante reestructuración centrada en reducir costes, presentó este martes un nuevo plan de funcionamiento que traduce en el despido de 10.000 empleados, de los 90.000 con los que cuenta actualmente la compañía. La intención es de completar dicho recorte en el plazo de dos años. Con el dinero ahorrado, Nokia pretende volcarse de lleno en la investigación y desarrollo para tratar de consolidar su posición como proveedor clave de tecnología 5G. Y es que desde hace un tiempo, Nokia trata de recuperar su competitividad tras verse superada por compañías como Huawei o Ericsson en la dura batalla del 5G. Su consejero delegado, Pekka Lundmark, aseguraba este martes tras el sonado anuncio que en aquellas áreas en las que Nokia decida competir, jugará para ganar, razón por la cual toca mejorar la calidad de los productos y la competitividad de los costes. La compañía finlandesa no especifica los países ni las zonas geográficas que se verán afectadas por esta drástica medida, si bien sí confirma que los recortes se llevarán a cabo en sus cuatro principales unidades de negocio. Todos estos cambios tendrán un coste de entre 600 y 700 millones de euros. Para Noticiero El Zamorano, les informó Jonathan Benítez.